¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachelet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer una presentación, una pequeña intro a un análisis vocal más exhaustivo a los chicos de BTS. ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Por fin! Se me dio a hacer este tipo de análisis vocal a los chicos de BTS. Hoy como son siete chicos, no voy a poder hacerla todo porque YouTube me va a matar, me pide por favor, ¡por Dios! me dice que haga vídeos más cortos. Así que bueno, voy a hacer lo que pueda. ¡Hago lo que pueda! Quiere que haga todo en diez minutos. No sé si lo voy a poder hacer. Al final de este vídeo voy a decirte primero que no te vayas porque voy a decir lo bueno y lo malo. Lo malo también de BTS. Así que bueno, vos escribíme si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esto tiene que ser algo interactivo. Vos me escribís, yo te contesto, si no me enfermé, como era la semana pasada que me enfermé, comí algo en mal estado y casi... pero bueno, en fin, todavía estoy respondiendo mensajes de la semana pasada. Que si no viste el vídeo de Dimash, te lo dejo acá arriba. Un análisis vocal, la verdad que importante, a la voz del gran Dimash. Así que míralo porque no tiene desperdicio. Ustedes saben que yo tengo serios problemas con la pronunciación de determinados nombres. O sea, si hay algo que yo... Vieron que tardé mucho en hacer este tipo de reacción a BTS. ¿Por qué tardé? Porque sé mis limitaciones. Sé mis limitaciones en pronunciar los nombres. Entonces los estuve ensayando. ¿Me puede salir mal? Puede salir mal. Y otra cosa es que los chicos me cambian de look todo el tiempo, de corte de pelo, de color de pelo y me marean. Así que necesito de todos ustedes para que me ayuden. A ver, bueno, ¿qué sé yo? ¿Di? ¿Es este? ¿Este? ¿Este? Bueno, ¿entienden? Porque por ahí me mareo. Ya lo de cara lo tengo, pero si los veo de lejos, encima yo que no veo nada, los veo de lejos, no los reconozco. Hasta que bueno, le hacen un primer plan y digo, ahí está. Ya se quiere. ¿Entienden? Bueno, si sos fan de BTS, por favor, compartí este tipo de vídeos. Porque si vos compartís, más gente tiene acceso a información, más gente tiene acceso a BTS. ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? Verá que me voy corriendo. Yo voy a hacer un análisis vocal hoy. Voy a hacer una introducción. Va a ser a los siete chicos, a los siete artistas, que son muy buenos artistas. Eso, que no quede en dudas. Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Si a vos te gusta este tipo de vídeos, ponle me gusta. Sí, acá está me gusta. Subite me gusta. Hoy comiste, está pesadito. Si vos le ponés me gusta, tenemos mejor posicionamiento dentro de YouTube y más gente. Lo puede ver al vídeo. Si querés saber más sobre técnica vocal, suscríbete, suscríbete. ¡Bien! ¡Miralo! Estamos haciendo una acrobacia dificilísima, porque están muy pesados. Bueno, continuamos con esto. Ahora vienen los recursos vocales de cada uno de los chicos. Pero antes te voy a hacer una pequeña bio, una biografía, pero así por arribita, por ahora, del grupo BTS. BTS se creó en el 2013. Salió su primera producción en Seúl, en Sur Corea, en Corea del Sur. A partir de ahí tuvieron un éxito, pero arrollador. Claro, el secreto de ellos... ¡Ay! No sé si decirlo ahora al final. Dejate de tanta historieta, sos muy vueltera, sos calecitera. Bueno, el secreto de ellos es que no son un coro. No es algo que ensamble un montón de voces y listo. No. Son siete artistas completamente diferenciables, completamente independientes y solistas, que forman un grupo de siete. ¿Ustedes saben lo que es juntar a siete profesionales? ¿A siete personas que pueden ser tranquilamente solistas? Imagínense, yo tengo con mi hermana un dúo que se llama Gabriela y Adrián. A ver qué hace cada uno. Es un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Es dificilísimo manejar a siete personas a la vez. Y lo hacen, la verdad, que la productora. Big Hit. Espectacular. Cómo tiene a los chicos. Cómo los maneja. ¿Por qué digo cómo los maneja? Porque una cosa es que ellos son absolutamente estrellas y vivos en el escenario. Puertas adentro. Cada uno es un chico normal. Un chico que no se cree el divismo. Hay muchos vídeos de BTS donde se muestran cada uno cómo es y cómo convive con el resto. Y son chicos, la verdad, que excelentes. ¡Seguimos! Ahora sí, chicos, en los recursos vocales de los integrantes de BTS y te los voy a presentar de a uno, porque cada uno necesita. Y va por nombre de aparición. Nada, ninguna cosa, preferencias, nada que ver. El primero es RM. La verdad que excelente. Es energético. Tiene una musicalidad, un ritmo. Él sabe cómo cambiar los climas de una canción mediante su rapeo. La verdad que cada uno de los chicos aportan un diferente clima a la canción. Y eso es lo que enriquece a la obra de arte. La verdad que son excelentes y me encantan. Él tiene un estudio exquisito de la técnica vocal. Él, si bien no canta, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que yo necesito que sepas? Que por más que rapees, necesitas estudio vocal. Porque a lo mejor en un show te quedas sin voz. Entonces, fíjate que RM hace guturales. Increíble lo que hace. La verdad con la voz y me encanta. Siguiente integrante de BTS. ¡Él es Jin! Jin es tenor ligero. Tiene una facilidad con los falsetes. Al ser tenor ligero, tiene esa agilidad vocal. La belleza de sus registros, de su cintura vocal, es la ligereza. Y como sube su voz, liberada, me encanta. Me encanta cómo canta la dulzura de su voz. La dulzura, la interpretación, cómo interpreta cada uno lo que dice. El siguiente integrante de BTS. ¡Él es Jimin! Un tenor también ligero. Excelente cantante. Conos agudos increíbles. También duele un estilo, la verdad que único. Para mí es una de las piezas fundamentales, como cada uno de los chicos, dentro de BTS. Siguiente integrante de BTS. ¡Él es V! V es barítono. Él canta con la laringe baja. Él hace el soporte musical, el soporte vocal, dándole una redondez a las voces, a la interpretación. Lo raro, sí, vamos a decir lo raro dentro de su tesitura vocal. Que si bien él es barítono, es muy joven. La voz de un barítono o de un bajo, se empieza a asentar, a formar bien a partir de los 35 años. Él, como es joven todavía, no tiene bien desarrollado el volumen, esa cosa que tiene el barítono. Y tiene muy buenos falsetes. Eso es lo que lo diferencia de otros barítonos. El barítono normal no tiene falsetes. Esa es la diferencia. Por ahí me dice uno. ¡Ay no! ¡Este no! Es barítono, pero tiene unos falsetes que lo hacen único. Él es el soporte musical. Él es el soporte vocal de BTS. Siguiente integrante de BTS. Él es... Espero decirlo bien, chicos. ¿Cuál cosa ustedes? Díganme porque... ¡John Cook! Él es tenor también ligero. Con una ligereza hace unos melismas al cantar que lo hacen como... Cada uno de los chicos los hace único. Cada uno tiene su arte bien definido. Pero en BTS eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y te voy a recalcarlo de ahora hasta que le muera. Lo bueno de BTS es que cada uno muestra su potencial. Y entre todos forman un producto estupendo. Otro integrante de BTS. Él es... ¡Suga! ¡Suga! Él es rapero. Él rapea la verdad que muy bien. Él... ¿Qué pasa? Sigan todos. Son los chicos muy... muy guapos. Este... muy arreglados. La verdad que las chicas se mueren por conocerlos y por tenerlos ahí. Es muy pintón, Yuga. La cuestión es que él es un rapero con mucho flow. Él tiene un sentido del ritmo. Él tiene un estilo que cuando empieza a rapear te das cuenta que es Yuga. O sea, no tenés otra alternativa. Te das cuenta que es él. Pese a que él se maneja en una zona cómoda del rapeo. Siempre está en una zona media en su voz. Media, cómoda. Y a veces un poquito más alto. Pero no es que vaya más alto. O sea, no sé. Haga distorsiones. No. ¿Qué es lo bueno de Yuga? Que tiene Ángel. Todos lo tienen. Pero Yuga, demostrando un poquito menos que el resto, gana. Siguiente y último integrante. J-Hope. ¡Vamos! Es un genio. Perdón para mí. Me salió el nombre. Que tenía miedo que no me saliera. Y no sé si me salió. Ustedes díganme a ver si me salió o no. Él es rapero. Pero ojo. Ojo. Canta también. Y no saben cómo canta. Ya lanzó este material solista. Ya vamos a hacer su análisis vocal. La verdad que un genio. Es un chico muy guapo. La verdad que excelente. Cómo canta. Cómo canta. La pinta que tiene. Es excelente. Pinta es igual a... A ver cómo puedo decir. A good-looking man. No me sale el nombre. Bueno, pinta... Díganme en comentarios a ver si... Es guapísimo. Ahí está. Es un chico muy guapo. La verdad que excelente. Excelente. Cada uno de ellos. La verdad que mis respetos. Me encanta su estilo. Me encantan. Cada uno aporta algo diferente. Y potencian al grupo. Vieron que yo siempre doy un consejo vocal. Un tip vocal para los chicos que estudian canto. Y siempre utilizo a los artistas que estoy mostrando para dar un ejemplo válido de todo esto. En este momento, el ejemplo que yo puedo darles es que les sirve de BTS hacia todos ustedes. Es la constancia. La preparación. El ensayo. Sin eso no hay buenos artistas. No es que yo sé cantar, me levanto, ensayo una vez una canción y salgo a cantarla. No existe eso. No podés hacer eso. ¿Por qué? Porque tenés que estar preparado. Acordate en el video que yo hice, que te lo dejo acá arriba. Cómo tenés que prepararte para... Suponete perder los miedos. Tenés que estar preparado. Si vos estás preparado. Tenés una canción bien ensayada. Podés pensar en otras cosas. Porque la canción ya sale de una. Sin pensarla. Sin merubio. Acá tengo que poner la garganta así. No. Si está ensayado, ya la canción va a salir por sí sola. Y vos tenés la mente pensando en diferentes cosas. Como, por ejemplo, puede ser la luz. Mira, yo acá no tengo el reflector. Puede ser el sonido. Bueno, acá me está fallando el sonido. Ojo con esto. No estoy pensando en la canción. En el número. Esos fueron los recursos vocales a grandes rasgos de los chicos de BTS. Acordate de escribirme y decirme, votarme. A ver por cuál empiezo de los 7. Si querés no sé. Yuga. Entonces escribirme yuga, 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 yuga. En diferentes mensajes. Como quieras. Las veces que quieras. Me escribís yuga las veces que quieras. Suma puntos. Puedes sumar puntos. No sé. Veremos. Vamos a hacer a que vayan votando más cantidad de veces. Le vamos a hacer más rápido el análisis vocal. Antes de decirte lo bueno y lo malo. Te voy a mandar unos saludos especiales. Saludos especiales a mi sobrina Kande. Que es quien me ayuda a hacer la edición de estos videos. Que bueno, Kande es mi mano derecha. Es mi... todo. Mano derecha. Cerebro izquierdo. Todo. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Otro canal que es imperdible, que cuenta la vida y la muerte de todas las principales figuras del mundo. Es... Destinos final famosos. Que te lo dejo también acá arriba. Es dificilísimo manejar a siete artistas. Cada uno potencialmente... eh... solistas. Entonces... La verdad que... La productora... Big Hit... Es... Pero hay que aplaudirlo. Si vos decís... K-Pop... Es sinónimo de... BTS. O sea... No es una cosa sin la otra. La verdad que ellos marcaron un momento. Marcaron una etapa muy importante en ese movimiento cultural. Es un movimiento cultural ya. Es K-Pop. Cada uno de estos chicos tiene un sello que los diferencia del otro. Eso es lo bueno. Lo bueno para nosotros. Lo malo es para los productores. Que saben que cada uno tiene diferentes capacidades y diferentes cualidades. De las cuales... Las saben... Explotar. Entre buenas... Entre comillas. Las saben manejar tan bien. Que cada uno de los chicos se potencia su talento. Y ponete... J-Hope. Sin él. Que haga ese tipo de rap. Que ahora está cantando. Ponen todo eso. Otros chicos no se pueden diferenciar. No se... No podrían ser... Este... Tan complementarios. O sea... Son diferentes pero complementarios. La verdad que es un gusto. Escucharlos. Mirarlos. Porque como bailan. Por Dios. Son excelentes bailarines. Excelentes cantantes. Eso es lo bueno. Lo malo. Ahora sí chicos. Ustedes comenten si están de acuerdo conmigo o no. Lo malo. Para mí desde mi punto de vista. Y se aguantan las agresiones hacia mí. Porque se las voy a decir con todas las letras. Lo malo de BTS. Es que están lejos. Sí. Están lejos. Y yo no puedo ir a ver una presentación de ellos en vivo. Yo quiero ir a verlos en vivo a BTS. Yo acá estoy en el medio de la llanura pampeana. De la pampa húmeda en Argentina. Tengo una vaca que quiere entrar acá por la ventana. Y no me deja tranquilo. Me golpea así con la cabeza en el vidrio. Aurora te hace. Estoy en el medio del campo. Yo quiero ir a verlos. Andenme a Seúl. Voy a tener que ir a verlos. Cuando abran las cosas. Todo esto de bueno. ¿Qué está pasando ahora? Eso es lo malo para mí. De BTS. Que no lo puedo ver. ¿Ok? Bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a seguir haciendo videos sobre los chicos. Vamos a hacer uno por uno. Y bueno. Ya que estamos en el Kpop. Vamos a seguir con otros grupos. Vamos a hacer reacciones a otros grupos del Kpop. ¿Vale? Un beso grande a todos. Los quiero mucho. Y bueno. Este. Nos seguimos viendo. Estamos en contacto. ¿Vale? Los quiero. Chau 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 chau.